Si te gusta por la figura de su cuerpo, por su linda sonrisa no estás enamorado Si te atraen sus pechos y caderas, su cintura perfecta no estás enamorado Te impresiona el color de sus ojos, sus lindos labios rojos, estás equivocado Si te vuelve loco su belleza, la manera en que te besa, te estás equivocando Pero si te asombra su carácter, su buen humor Te impresiona su bondad y estando con ella siempre es felicidad Pero si se ausenta y te sientes desolado Y tu vida se extingue, entonces estás de verdad enamorado Pero si te asombra su carácter, su buen humor Te impresiona su bondad y estando con ella siempre es felicidad Pero si se ausenta y te sientes desolado Y tu vida se extingue, entonces estás de verdad enamorado El amor El amor El amor Gracias por ver el video.